Hola, bueno, este vídeo va a ser cortito. Vamos a hablar un poco acerca de cómo declarar las variables, cómo declarar varias variables juntas y cómo hacer en la misma instrucción una declaración de variables variables y la inicialización de las mismas. Bien, como veíamos en los últimos ejemplos, si yo quisiera declarar una variable de tipo entero, ¿de acuerdo? Pues asignaba al tipo y definía el nombre de esta variable. Bien, si yo ahora quería asignarle algún valor a esta variable, pues asignaba al tipo entero y le asignaba al valor. Bien, estos dos pasos podemos resumir en una sola instrucción. Vamos a comentar estas líneas, haciendo de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Bien, también hemos visto que, por ejemplo, en los anteriores vídeos declaramos varias variables del mismo tipo en varias líneas. Bien, ¿cómo hago para asignar o para crear variables de un mismo tipo en una sola instrucción? Bueno, pues de la siguiente manera. Vamos a volver a comentar esto. Fijaros que el botoncito este que permite comentar las líneas seleccionadas. Bien, yo podría hacer un número entero. Y tendría estas dos variables, número entero y número entero b, declaradas en una sola instrucción. Ahora bien, ¿cómo asigno los valores? Pues, vamos a ver, pues de la siguiente manera. Número entero, le habíamos dado el valor 10. Y al número entero b, también le habíamos dado el valor 10. Bueno, en este caso le vamos a dar el valor 5. Bien, pues fijaros que ya tengo una misma instrucción declarada en las dos variables. Y en la misma instrucción, pues le he asignado los valores. En este caso, el número entero le ha asignado 10. Y al número entero b, pues le he asignado 5. Bien, pues aquí termina este vídeo. Como os dije, iba a ser cortito. Y en los siguientes vídeos, pues ya veremos más acerca de las variables en CSR 2005. Y, pues, los tipos constantes y alguna cosilla más.